Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí, continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí ubicados en Viña Antigua Residencial, al norte de la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, pues a continuación vamos a ver esta casa de un piso que prácticamente, pues ustedes saben que casas de un piso aquí en Aguascalientes no hay. Este, tenemos cochera para dos autos y bueno, a lo mejor posiblemente un tercero, ¿no? Pero bueno, quiero que pasemos y la conozcan, está padrísima, acompáñenme. Entrando, bueno, pues tenemos esta puerta de madera, pues ahora sí que de muy buen tamaño, muy buen grosor, la verdad. Tenemos el medio baño de las visitas, aquí. Tenemos aquí el espacio de la sala y la gran ventaja de que tienen los muebles, para que ustedes aprecien bien, pues ahora sí que el espacio de cómo más o menos puede ir la distribución. Sala, comedor. De este lado tenemos lo que es la cocina integral. Con los gabinetes, su estufa, su campana, el espacio de microondas, su tarja, espacio para el refrigerador. Y bueno, pues este es el área de lavado. Tiene espacio para lavar su boiler. Contamos aquí con este acceso lateral. Nada más que ahorita, bueno, pues está cerrado, pero aquí nos conecta directamente hacia lo que es la cochera. Vamos a pasar aquí de este lado. Bueno, pues siguiendo con lo demás, tenemos aquí otro ángulo aquí de la sala. A mí lo que me encanta es de que esta casa, bueno, cuenta con tres recámaras, porque generalmente en terrenos de 160 nada más hacen de dos recámaras. Pero lo que voy es de que, aquí tenemos baño completo. Una recámara. A lo que voy es de que tenemos espacio muy bien distribuido para tener ahora sí que tres recámaras. La segunda recámara con clóset. Y esta otra recámara. Lo que vemos aquí de este lado por último, es ahora sí que un cubo de luz. Un pequeño patio, al igual que de este lado. Desde aquí, pues, se puede apreciar un poquito mejor. Y bueno, pues, ahora sí que básicamente esto ha sido la casa. Ahora sí que, pues, la verdad es que los espacios están espectaculares. Sin duda alguna, pues, ahora sí que totalmente funcional y cómoda. Porque acuérdense que casas de un piso, en el precio que está, no hay. Y aquí en Viña Antigua mucho menos, ya que es un aproximamiento, pues, de muy buen nivel. Ahora sí que, a continuación, vamos a pasar a las áreas comunes y conozcan lo que nos ofrecen. Acompáñenme. Y bueno, amigos, pues, nos encontramos aquí en la casa club de Viña Antigua. Que sin duda alguna, pues, ahora sí que es de las mejores. Y no es que es la mejor de aquí, de Aguascalientes. Que como podemos ver, cuenta con alberca, casa club, canchas de tenis, de fútbol, de básquetbol. Ahorita vamos a pasar para que las vean. Acompáñenme. Bueno, pues, nos encontramos aquí en la entrada de la casa club. Que, pues, como podemos ver, sin duda alguna, pues, es la mejor. Vamos a pasar. Entrando aquí al área de recepción. Contamos ahora sí que con mesas de billar. Y por acá tenemos un salón de eventos que, como podemos ver, al rato parece ser que van a hacer alguna reunión, un cumpleaños o algo. De este lado tenemos lo que son canchas de squash, tamaño reglamentario. Son dos aparte. Aquí tenemos, pues, ahora sí que es un área donde podemos estar aquí tranquilos con la vista hacia la alberca. Tenemos todos estos camastros para disfrutar. Sin duda alguna, amigos, aquí, en este fraccionamiento, se vive como reyes, la verdad. Quiero que vean nada más la vista que tenemos. Sus dos canchas de tenis. La de fútbol, que está de este lado. Esta es la área como principal. Tenemos aquí en Viña Antigua tres áreas comunes en total, incluyendo esta. Pero bueno, esta sería la principal, como les digo. Contamos de este lado con su cancha de fútbol. Y al fondo de básquetbol, ahorita la vamos a pasar a ver mejor desde otro ángulo. Tenemos lo que es este baños de hombre y mujer, aquí adelantito. Vamos a pasar acá arriba para que vean todo lo demás. Antes que nada, quiero que vean la vista que tenemos de la alberca. Contamos con el gimnasio de las pesas. Ya que bueno, pues son dos gimnasios. Este vendría siendo el primero. Tenemos lo que son cuartos, bueno, baños de vapor. Las bicicletas. Baños de vapor para hombre y mujer. Y bueno, pues el gimnasio, ¿verdad? Este sería el gimnasio de cardio. Aquí tenemos un lugar para leer un libro, tomar un café. Ya que como podemos ver, acá acabamos de tener un librero, ¿verdad? Y por acá tenemos lo que es otro salón de eventos. Que bueno, pues la única diferencia es la vista. Pero bueno, aquí la verdad se recomienda mucho. Es de las mejores casas clubes que hay aquí en Aguascalientes. Bueno, pues básicamente eso es todo, ¿no? Ahora sí que espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden regalar un like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Bueno, pues eso ha sido todo. Yo me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.